Música Domingo 24 a la tarde, estuvimos tocando ahí en el Pío Coñín y este espacio tan lindo que ha quedado ahora reinaugurado desde hace un par de meses y bueno, junto con los chicos de After Ego estuvimos en la GUTEN abriendo el espectáculo, después estuvo los chicos de After Ego y cerró Vicky Arias con un muy buen marco de público, nos acompañó el tiempo también tuvimos todo el apoyo y el auspicio de la municipalidad de la Dirección de Educación y Cultura, con Susana Víxel y todo su equipo que pusieron todo para poder hacer este espectáculo para todos los amigos para toda la gente que por ahí no nos puede ver cuando tocamos a la madrugada en diferentes lugares, así que siempre está pensado para esto para compartir una tarde entre amigos, unos mates, charlas, reencontrarnos y la excusa es, bueno, cantar un poco de rock and roll viejo, ¿no es cierto? Estuvimos con la GUTEN y volvió Adrián Prado después de 8 años así que está Potolo Grossi en batería, Adrián Prado y Bruno Piancatelli en guitarras y yo, bueno, tocando el bajo y cantando, sí, muy contentos porque hacía 35 años que habíamos empezado con Adrián y Potolo y ahora después de 8 años nos volvimos a juntar así que, no, muy linda, muy linda experiencia y muy lindo show nos divertimos muchísimo los chicos de After Ego que ya hace unos cuantos años que vienen tocando ahí con Matías Mustafá, con Claudio Bersano, con el chico Compián y con Santi Oliva y bueno, y también Vicky Arias que no la habíamos escuchado nunca y que es muy lindo con la gente y por supuesto lo que decís, o sea, dejar un lugar abierto para que toda la gente y todos los chicos se animen vayan, busquen en la dirección de cultura la forma de ir y aprovechar este lugar no solamente ahí el coñini, sino que puede ser en la plaza en cualquier escenario, cualquier ambiente público donde la gente se junta hay que ir y mostrar lo que se hace del género que sea